Las bolsas, aunque nerviosas, siguen apostando por un mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea en el referéndum de este jueves. Pese a que en algún momento de la jornada estuvieron en negativo, los parques europeos evolucionaban a primera hora de la tarde con subidas en torno a medio punto. El Futsi de Londres ganaba alrededor de un 0,6%. Por su parte, la libra exterrina se situaba en 1,47 respecto al dólar, su mayor nivel en seis meses, después de que la semana pasada estuviera a punto de perder la cota de 1,4. En refuerzo a los partidarios de quedarse en la UE, cerca de 1.300 empresarios británicos han pedido el voto en este sentido. La mitad de ellos pertenecen a compañías que cotizan en Londres y dan empleo a 1.750.000 personas. En el continente, el DAX de Frankfurt se anotaba la mayor subida, mientras que el IBEX 35 de Madrid se situaba en la media general.